¡Hey! ¿Qué onda, amigos de YouTube? ¿Cómo están? Yo soy Pax Cuál, DT, mejor conocido como Paz, ¡Venga, estamos de vuelta aquí en un nuevo video! ¡Claro que sí! Y en esta ocasión de vuelta aquí en Epic Mickey 2, ¡El poder de 2! ¡Claro que sí! Justo donde lo dejé... ¡Claro que sí, Mickey! ¡Tenemos cosas que hacer! Justo donde lo dejé, donde lo dejamos, y pues bueno, como bien, ya pudieron ver, ya he cambiado un poquito los parámetros, por así decirlo, creo que así se le dice. De aquí del juego, más que nada es el audio, la música, la música sí la bajé bastante, los efectos de sonido igual los bajé, y pues espero ver más o menos qué tal se escucha. Y pues ahí le subí más o menos a eso, le puse los subtítulos, porque pues sí, de repente como que hablan muy bajito, entonces para no hacer niveles de audio y edición, pues vamos a dejar los subtítulos, ¿vale? Así que pues bueno, vamos a continuar, aquí vamos a reparar más o menos el pueblo. Ah, creo que ya ahí me caí. Ok, bueno, vamos a avanzar más o menos, creo que sí se repara la, bueno, se regenera la pintura. Aquí no sé qué sea. Todos los proyectores fallaron con el terremoto, pero el Gremlin Jamface trabaja para hacerlos funcionar nuevamente. Ok, al parecer los efectos de sonido sí están incluidas con la voz, así que pues bueno, ya mínimo me quito una duda. Y esa madre, ¿qué hace? ¿Cómo hablo con ella? Hola, amigo, ¿vienes a admirar nuestra estación? Bueno, llegas un poco tarde, me temo. Verás, el reloj que está arriba de la estación se averió por el terremoto, y hasta que esté arreglado no podremos programar llegadas ni salidas. Un Gremlin dijo que un cortocircuito en un ventilador allá arriba está causando el problema, pero gira tan rápido que nadie puede arreglarlo. Oye, espera, creo que el dueño del emporio tiene bosquejos de relojes. Entonces, ¿podrías usarlos para detener el ventilador y entrar a la torre del reloj? Tal vez podrías dirigirte al emporio y ver si queda alguno. Ah, y si puedes, ayúdame también en las otras estaciones en el País de la Aventura, Ostown y Bog Easy. Gracias. País de la Aventura. ¿No será de las maravillas? Pero bueno, ok, ya la primera misión, por así decirlo, creo que sí secundaria. Bastante, bastante bien, pero bueno, vamos a colorear aquí ya todo lo demás. Bueno, sí se sigue controlando bastante rarito, pero bueno, supongo que aquí podemos hablar con personajes y todo eso. No sé por qué brilla ese güey, pero bueno, vamos a seguir hablando. Soy tu mayor admirador. Bueno, tuyo y de Oswald también. Ambos son fabulosos. De hecho, tengo un macizo de flores del otro lado de la estación del tren que quiero que se parezca a uno de ustedes. La leyenda dice que hay muchas cosas que se parecen a ti o a Oswald. Están escondidas por todo el páramo. Pueden ser formaciones rocosas, duns en las paredes, lo que sea, y tienen la forma de Oswald o la tuya. Y el plan es este. Ve a tomar fotos de muchos de esos héroes ocultos y tráemelas. Según el héroe del que me traigas más fotografías, Mickey o Oswald, plantaré mi macizo de flores. ¿Se oye bien? Tienes una cámara, ¿cierto? Oh, ¿no tienes? ¿Tendremos que arreglar eso? Oye, ya sé. Habla con Adele en la tienda de cámaras. Está del otro lado de la calle Min, frente a la fisura que hizo el terremoto. Ok. Me gusta cómo están los diálogos. Me gusta el doblaje así todo tranquilito, como realmente si te estuvieran hablando. Ok, me puedo meter a los lugares. ¿Tú qué onda? Ah, cuando todo volvía a la normalidad, se presentaron esos terremotos y lo arruinaron todo. Y ya. Eso es todo. Ok, supongo que si no tiene burbujita de diálogo, no dice mucho. Ok, es la estación de bomberos. ¿Qué más hay por acá? Nada. Interesante. ¿Puedo ir por acá? Lol, si puedo. Los gremlins instalamos este compactador de basura para que nos ayude con los escombros esparcidos en la calle Min. Por desgracia, ahora parece que el daño es irreparable. Vale. Hola, lo siento. Estoy ocupado ahora. Esos terremotos causaron mucho daño en la calle Min. Todos están trabajando para reparar los daños. Pues así que digas mucho trabajo, pues no. Pero bueno. Ah, ok. Es con X. No, pensé que era algo transparente y transparentoso, pero no. Ok, bueno. Continuamos. ¿Qué es eso de allá? Interesante. A ver. El Gremlin Jamface hizo construir su torre de pintura para ayudarnos a mantenerlo tú en la ciudad. ¿Qué es eso azulito? No sé. De repente medio... Me pierdo. Muy bien. Un poco de tela. Debemos guardarla para después. Me pierdo un poquito con las estructuras, ¿eh? De repente no se... Aguarda. ¿Puedo meter? No. No sé. Se me hace raro explorar todo esto. O sea, pareciera... A comparación de los otros juegos que he jugado, pues sí pareciera que... Que no puedo avanzar mucho. Que no puedo hacer nada. Pero bueno. Ok. Si brilla es porque... Se puede golpear. ¿Qué es esto? Ah. Una madre para... Para pintar. Ah. ¿Qué otra madre? ¿Qué otro terremoto? ¿Qué otro terremoto? Vale. Este ascensor sube al observatorio. Donde continúa una búsqueda incansable por el eslabón. Entre el mundo de caricaturas y el parámetro. Ok. Súbenos, por favor. Vente para acá, Oswald. Bueno, Oswald se quedó abajo. Ah. Ay, no me pude atrapar. Mmm. Vale. Vamos a andar con este. ¿Qué pedo? Habla con él. Hola, Mickey. ¿Me recuerdas? ¿Eh? ¿Eh? Soy tu admirador. ¿Y ya? ¿Nomás eso? Bueno, está bien. Encontramos la entrada al subterráneo. ¡Bien hecho! Bueno, de momento no me voy a meter ahí. Vamos a medio seguir... Oh, aquí está el sombrerero. Me dio a seguir aquí explorando. Bueno, vamos a con el sombrerero primero. Ahí disculpen los moches y eso, pero bueno. Ah, ok. Debo dejarle presionado. Qué curioso. Ok. ¿Qué es eso? Es para salir. No puedo saltar. Hola, señor alce. No, espere. Usted no es un alce. Los alces tienen orejas más grandes. ¿Necesito un sombrero? Todos los alces necesitan sombreros. Sí, señor. Le vendería uno, pero temo que mis sombreros salieron a almorzar. Verá. Cuando el páramo tembló, todas las luces se apagaron. Luego la energía... Oh, al revés. Estaba buscando la caja de fusibles, pero creo que se esconde. Siempre hace eso cuando se molesta. Mickey, tratemos de ayudarlo mientras buscamos esa entrada al subterráneo. Rápido, hay que hacerlo. Vale. Hola. ¿Le interesa un bonito farol? Son estupendas cuñas. ¿Tiene un disfraz en piezas? No puede ponerse un disfraz si no tiene las tres piezas. Oiga, yo no pongo las reglas. Mi popota mal lo hace. Háblelo con ella. Oh, ok. Tan curiosos los trajes... Uy, el traje de... Aprendiz de brujo. El Oswald. Oh, ese mostachón para el Oswald. Oh, sí. Muchas gracias por visitar al sombrerero loco. Vuelva cuando se siente un poco loco. Ok. Ah, según yo que esto será para... Puede cambiarse ese soso disfraz si entra al vestidor. Oh, o es la sala de espera. O tal vez la cocina. Ok. Bueno, pues de momento no tengo nada. La caja de fusibles se esconde, ¿no? Pues vámonos de aquí, supongo. Ajá. Ok, está un poco curiosita la forma... En la que se controla todo esto. Ah... Que la máquina de fusibles creo que ya la había encontrado, ¿no? ¿Quién sabe? Vamos a ver por acá. Uy, son fantasmas. Tiene que haber algo aquí que me ayude a encontrarlo. Ah, Mickey. ¿Cómo estás? Todo ha sido una locura en este lugar con esos terremotos. He tenido que trabajar las 24 horas para ayudar a todos. Sin mencionar mi nuevo asistente. Pero no voy a aburrirte con mis problemas. Vuelve pronto. Es grato saber que mi amigo sigue por ahí si lo necesito. Este güey no sé quién sea. La verdad. ¿Bastones de caramelo? ¿No? Ah, bueno. Oh, chivo, güey. Ahí está. Bastante curiositos los NPCs. Supongo yo que podré regresar. Si me adentro por ahí, los espero. Ok. Vamos a entrar aquí que no sé ni qué es. Parece un teatro. Oh. Hola, Mickey. Bienvenido al Museo del Páramo. Muchos de mis objetos en exhibición se rompieron en el terremoto. Y necesito más. Pero no puedo dejar mi museo desatendido. Si encuentras algún objeto, por insignificante que sea. Solo tráelo y te lo quitaré de las manos. Eso no sonó muy amigable. Pero bueno, les busqué a tú. No sé qué madres. Ok, bueno. Aquí está Hortensia. Oh, no te preocupes por mí. Me quedaré aquí hasta que consigas que los proyectores funcionen de nuevo. Vale. ¿Qué es el museo? Hola, Mickey. Oswald. Soy el espíritu del páramo. Desde que el páramo existe, existo yo. Doce espíritus. Las cualidades que me definen. Fueron separados de mí hace mucho y ahora yacen dormidos. Los espíritus dormidos están unidos a alfileres raros que encontrarás por todo el páramo. Coleccionar estos alfileres despertará a los espíritus. Dos espíritus, tradición e individualismo, están a punto de despertar. Solo se necesitan dos alfileres para cada uno. Aunque ten cuidado, porque tus elecciones decidirán qué alfileres recibirás y qué espíritus despertarás. El individualismo nos permite encontrarnos entre las multitudes. La tradición es el cimiento sobre el que construimos. Sin ella perdemos mucho, aunque podríamos no darnos cuenta. Cada estatuita habla. Ok, conozco uno que otro personaje, pero la verdad así de primeras, pues no. Bueno, bueno, vamos a continuar rápidamente. Que la señora yo creo nos dirá algo más sobre conseguirle estatuitas o cosas así para el museo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Por acá, de este lateral. Vamos a ver qué ondín. Es Pedro, ¿no? Vaya, miren quién ha vuelto. El buen Mickey Mouse. Vengan a salvarnos a los pobres personajes olvidados, ¿quieren? ¿Es como el policía? Oye, deja eso, Mickey. El putazo de que le di. ¿Cómo abro su bunk que después lo podré abrir? Bueno, pues vámonos. Pedro el malo ahí haciendo de las suyas. Ese güey me acuerdo por la película de Goofy con su hijo Max. De lo demás no, pero bueno, vámonos por... Aquí no he entrado, ¿verdad? Ok, una tienda. Ok. Bienvenido al emporio. Está más deteriorado que la última vez que lo vieron, pero aún tengo cosas en venta que no encontrarán en otro lado. ¿Qué sucede? ¿Estás buscando el bosquejo de un reloj? Bueno, aún debo tener uno. Eres el único túnel en el páramo que puede usarlos, así que no son lo que más se vende. ¿Y en qué puedo interesarte hoy? Emporios voy a instalar la tienda. Restauración de Mickey. O sea, es una ranura más. No, pues échame... Uno de esos. Ah, no puedo. O sea, ocupo 250. No me lo das, porque te voy a salvar, ¿verdad? Bueno. Gracias por comprar en el emporio de la calle, Min. Ya. O sea, ocupo 250 boletitos rojos. Bueno, supongo que yo volveré por aquí. Pero bueno, vamos a... Aquí hay unos boletitos rojos. Vamos a la zona de atrás. Oh, ya vi ese pedo. ¿Qué, vamos al observatorio? No te bajes. Oh. ¡Saludos, amigo! Mi nombre es Gremlin Copernicus. Y este es mi observatorio. Desde que llegué al páramo, me sentí fascinado por la relación entre nosotros y el mundo de caricaturas. Y he estado coleccionando ciertos objetos raros que no son toons ni inertes. ¡Es fascinante! Ok. Y ya era todo. Bueno, bastante bien estas zonas. Son las iniciales. Y pues ya llevo bastante, casi 20 minutos aquí. En lo medianamente rápido que me la pasé explorando. Aunque más que nada es como ver los subtítulos, a ver qué dicen y esas cosas. Ok, sí podía, sí podía ir por por aquí. Esta cosota, quién sabe qué será. Pero bueno, vamos a continuar. Que era por acá. Aunque. ¿No puedo subir? No, no puedo subir. ¿Quién sabe? Ah, no. Ok, sí puede. Aquí está la caja de fusibles. Aunque tal vez necesite un poco de electricidad antes de ser encendida. Ah, ok. Baja, Oswald, por favor. Ocupamos de electricidad, güey. Este es mío. Ok. Ok. Bien, Mickey. La tienda del sastre funciona de maravilla. Espero que esté muy complacido. Aunque es difícil decirlo, ya que está enfadado. Ok. El del sastre. Pero vente para acá. Ok. Faltaría uno. Ya están todos. Ok. Ya están todos. Ok, vientos. Pero del sastre. Vamos a entrar. Porque ya se mueve el sombrero, ¿no? Sí, se mueve. Qué chistoso letrero. Vamos a ver si cambió algo. ¿No? ¿Fueron los que hicieron girar mi sombrero? Pues gracias, gentiles señores. Le pediría a mi sombrero giratorio que diera las gracias, pero es algo tímido. En fin, aquí hay un alfiler que creo que le gustará. No es tan bonito como uno de mis disfraces, pero no podría serlo, o sí. Oh, hola, señor Alce. ¿Sabe? Algunos Toons dicen que estoy loco, pero sé que solo están celosos. Ok, las telas me sirven para comprar trajecitos. Yo quiero el de aprendiz de mago. Sin pedos. Oh, sí. Muchas gracias por visitar al sombrero loco. Vuelva cuando se sienta un poco loco. Vale, luego venimos a ponernos bien locos. Pero bueno, ya van 20 minutos, pero como fue pura bla, 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 y menos aventura y menos ese pedo, vamos a continuar rápidamente. Y espero volver aquí, que lo más probable es que sí. ¿Entramos al subterráneo? Ah, sí, bueno. Ok. Ahí se movió solo por la palanquita. ¿Qué es eso? ¿Esta será la entrada y salida? ¿Salimos? Ok, ¿no? ¿Qué raro subterráneo? Cuidado con el flotador, Miki. No solo escupe disolvente, sino que te levantarás y te acercas. Ah, ok. Ok, ok, me quedo uno, me quedo uno. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos. Vámonos, vidita. Ok, ya más o menos se está poniendo un poco serio. Dale, voy agarrando la onda. Puro putazo le doy a los gol, mamás. Pobrecito. Ok, no pasa nada. Vamos por acá. Hay más cositas, vientos, más... más ticketsitos rojos. A ese no le veo cómo enfrentarme a él. Eso nos levantará. A huevos, sí, 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 sí. Sí, viva la inteligencia. Ok. Pues vamos a quedar. Mira ahí, es un gremlin atrapado. Vayamos hacia allá a ver qué podemos hacer por él. Y debemos estar alerta por si hay otros en nuestros viajes. Ok, ahí está. Gracias por liberarme. Trataba de descubrir cómo estas jaulas de gremlins nos impiden teletransportarnos en caso de un terremoto. Y yo, eh, caí adentro y quedé atrapado. En fin. Bienvenido al subterráneo de la calle Min. Cuando la calle Min se partió a la mitad, recibimos nuestra primera bocanada de aire fresco en años. Hay que agradecer lo bueno, supongo. Ahora, si necesitas atravesar ese enorme hueco, yo podría hacer que el globo funcione de nuevo. La primera vez es gratis porque me salvaste, pero tendré que cobrarte la próxima. El combustible escasea desde el terremoto. ¡Oh! Ahí lo tienes. Los globos ya están funcionando si los necesitas. Ok. Ok, sacamos ese wey. Ya lo hacemos bueno. Mientras. Agarramos tantita más vinita. Y por aquí arriba había algo más secreto o secreto. Yo creo. ¿Quién sabe? Ah, no. ¡Cuidado! Es que te atraviesas también, Oswald. Vamos a avanzar un poquito más. Por aquí no se puede. Supongo yo que esa madre es para regresar, pero pues no quiero regresar. De momento vamos a avanzar. A ver qué procede. ¿Te gustaría ir a la calle en mi norte? Ah, pues sí. Vamos a ver qué onda. Ya para también medianamente terminar el capítulo. Aunque la verdad no se puede. ¡Micky! ¡Qué gusto verte de nuevo! Espera. ¿No estarías aquí si el páramo no estuviera en peligro? De hecho, venimos a arreglar los proyectores. ¿Sabes qué les pasó? ¡Shh! ¡Acércate! Uno pensaría que el terremoto los destruyó. ¿Sí? Pero, la subestación del proyector principal en las cavernas arcoiris falló antes del terremoto. Espera. Es algo extraño, ¿no crees? No sé por qué. La subestación está en las cavernas arcoiris, una de las primeras atracciones del páramo. ¡Uy! Para llegar ahí, necesitarás usar los corredores. Se llaman corredores. Si los llevamos a Osttown, Prescott sabrá lo mal que están las cosas y cómo llegar a las cavernas. Bueno, si estás decidido a hablar con ese molesto Prescott, puedes llegar al corredor de la calle Min por el sitio de construcción del lado derecho de la calle. Pero el camino está cerrado por el terremoto. Desde luego, hay otra forma de bajar por el molino de viento, pero necesita reparación. Yo estaré por la estatua si deseas ayudar. ¡Adiós! Por lo que entendí, en resumen, si no, pues ya en el capítulo siguiente me vuelvo a ver la escena y lo voy a comprender para entenderle. ¿Por qué no me deja subir? ¿Qué rayos? Pero bueno, gente, en el capítulo siguiente vamos a explorar ya toda esta zona más o menos a ver qué... A ver qué podemos esperar. Hola, Mickey. Solo estoy recolectando partes. No, ¿por qué parece que están dormidos? Debemos hablar con Champface que está por la estatua de Womb. ¡Ay! No, no te caigas. ¿Por qué no agarras el...? Ah, es que estoy lleno de vida. Ah. Pero bueno, gente, en el siguiente capítulo le continuamos, así que pues nada. Hasta la próxima. Bye-bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!